Fórum, el valor del conocimiento Bienvenidos a Fórum Actualidad Alcanzas del poder de decisión unilateral sobre los contratos celebrados por la administración pública Para ampliar este tema hoy nos acompaña la doctora Laura Holguín Doctora Holguín, ¿qué se entiende por el poder de decisión unilateral y ejecutoria en el marco de la contratación estatal? Ana María, pues este es un poder que tiene la administración pública de manera expresa por mandato de la ley y no del contrato Es el sinónimo o la representación de la prerrogativa pública que tienen las entidades para resolver de manera unilateral Aquellas situaciones que se presenten en el desarrollo del vínculo contractual De esta manera podrá tomar dichas decisiones a través de los actos administrativos Que recordemos son manifestaciones unilaterales de la administración pública investidas de la presunción de legalidad Doctora, ¿qué alcance tiene este poder de la administración pública frente al contratista? Ana María, pues este poder de decisión unilateral y ejecutoria, como bien se lo decía Pues existe porque la administración pública es la guardiana del interés general Frente al contratista entonces podrá imponer de manera coactiva todas las decisiones que ésta tome En el perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato Por su parte el contratista podrá solicitar en sede judicial la nulidad de los actos administrativos Y la indemnización de los perjuicios antijurídicos que llegaran a existir por la ejecución del acto Doctora, muchísimas gracias por la información Para estar actualizado no dude ingresar todos los días a www.forum.com.co Hasta pronto Forum, el valor del conocimiento